Buenos días, sabemos que COVID-19 no solo afecta los pulmones, sino diversos órganos como el corazón, los riñones, el cerebro e incluso los testículos. Así lo muestran autopsias realizadas en diferentes países. Esto nos cuenta un patólogo colombiano que ha venido haciendo seguimiento de esos hallazgos. El patólogo, epidemiólogo docente e investigador colombiano Rafael Parra se ha dedicado a revisar la evidencia científica disponible de autopsias con el afán de comprender mejor al COVID-19. Básicamente lo que se ha encontrado es que la enfermedad produce daño a nivel pulmonar, por eso los síntomas principales de la enfermedad. A nivel microscópico se ha visto un daño extenso del pulmón, asociado a la formación de microtrombos de fibrina en aproximadamente un 40%. También cuenta que por la inflamación tan severa que produce, se comprometen órganos como el corazón, los riñones, el hígado, la médula ósea e incluso los testículos, siendo, como ya se ha dicho, más grave en personas con diabetes, hipertensión y obesidad. Estamos frente a una enfermedad que es nueva para todos. Los tratamientos han cambiado en estos últimos siete meses porque apenas estamos comprendiendo la enfermedad. Estamos viendo que los pacientes pueden desarrollar algo que se llama un síndrome hemofagocítico secundario. Esto explicaría el aumento del hierro en esos pacientes. Los hallazgos son conscientes en diferentes partes del mundo, en Asia, Europa y Norteamérica y se pueden encontrar en recientes publicaciones de prestigiosas revistas científicas. Las autopsias nos han permitido comprender un poco más qué está sucediendo. La formación de microtrombos es algo que puede explicar por qué los pacientes no responden también a algunos tratamientos. Incluso hay reportes de autopsias de grupos internacionales en donde a pesar que les están dando un tratamiento antitrombótrico, esos pacientes no responden de la misma manera. Las autopsias son relevantes para entender las enfermedades y aún más cuando se trata de un virus del que aún queda mucho por entender.